No, espérense todavía, no, espérense. Empieza cuando él les ordene, no cuando se les hinche el huevo. ¿Qué pasa? ¿Pero ya habías empezado a castrear? No. ¿Tenía que hacer choce? O sea, tengo que decir algo porque estamos en el stream. De introducción, pero no hay que empezar. Muy bien, ¿estamos bien en las vidas? ¿Son dos stops? Stages. ¿Son dos stops? ¿Con las esquinas sonidos? Sí, sí, son dos stops para cada jugador. Y empezamos con este cuento entre el famosísimo Seben y el famosísimo Choce. ¿Quién ganará? ¿Quién crees que ganará? Choce rápidamente cubriendo opciones. O sea, ya rápidamente a la esquina. Lo mandó, lo acuerraló y bueno, está agarrando su espacio nuevamente. Los ambos jugadores echando por ver quién gana el Neutral. Así es. Choce agarrando su sal. ¿Sí? ¿Quién ha salido? Creo que... Ah, aah... ¡Tú! ¿Ventaja de porcentaje? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? pero no le esta entrando nada en el momento en el que se ha estado jugando venga muy bien es que... Chosen? no se no se bien, Seven combiando muy bien chicos no tengo idea de como voy a terminar esto uuuu casi, casi regresa smash art quita el primer stop de Mario empieza con su combo ahora tiene speed si, sus mañas de speed si, contra ataque con otro combo de Mario intentan entrar venga Chosen, lo va a regresar lo va a dejar regresar esta haciendo light guard oh, ya se salio ahora si, controla el escenario regresan al neutral game los dos en el centro si, los veo muy tranquilos ahora quien va? si, tratan de pensar como entrar están viendo, están analizando los hábitos palitas para distraer un poco a Shu y poder entrar posteriormente con el combo de Mario y luego entrar con el speed ya no tiene salto nooo estuvo muy bueno siento que dio la vuelta completamente muy bien muy bien chicos este jajajaja jajajaja siento este este match muy interesante muy bien vamos a ver quien empieza muy bien muy bien Chosen esta acorrelando a Seven y no lo deja subir muy bien ese esa espada que tiene Chosen tiene demasiado es demasiado larga muy bien veo y ahora que va que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? no puede ser no puede ser ya le sacaron gracias ahora le quieren explicar no le den no lo hay ya le sacaron esperan la el 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 Gracias.